Música Pues estamos muy contentas de estar por segunda ocasión en este festival Es muy importante también para nosotros estar conviviendo con otras tunas también de otros países y de aquí de la república la verdad es muy contentas, muy felices Muy bien, pues bienvenidas Y ellas fueron las chicas de Querétaro Muy bien, avántenme Oiga, pues para acá me acaban de contar que ustedes son una de las tunas más antiguas de hecho la primera que funda este concepto de las tunas femeniles Así es Yendo fiatica sobre esto A ver, primero, nombres rapidito A ver, Mónica Marisol María Luisa Cristina Perla Ángeles Lupita Rosalba Pani Allá atrás Marta América Josefina Mago Ok, ¿quién me falta? ¿Ya sos? Ya Ok, ahora sí, ¿quién me platicas sobre esto? A ver Elisa A ver Elisa María Luisa María Luisa A ver, no hay maronista Bueno, este grupo se fundó en 1969 Cuando estaban iniciándose las tunas varoniles Y fue cuando Pues por ver a los grupos varoniles En ese momento estaba muy en boga la cuestión de la liberación femenina Entonces en la universidad se reunieron estudiantinas de la universidad Son chicas de la universidad de diferentes facultades y conformaron este grupo Muy bien, muy bien Oigan, ¿y cómo se sienten ustedes aquí en Jalapa? No, la primera vez que vienen, ¿verdad? Pues sí, es la primera vez Sí Es la primera vez que vienen Pues súper bienvenidas ¿Cómo se sienten aquí en esta ciudad? Muy contentas Muy bien Sí, todo muy bien Muy bien Amable a las chicas Pues muchas gracias, es un honor para nosotros tenerlas aquí La bruja Lupita Zingara Y Madonna Arturito Ondaia Sincopas Muy bien, chicos ¿Quién me habla un poquito sobre este color? ¿Quién de la buena? A ver, platicame ¿Cómo se sienten en esta experiencia? Perfectamente Bueno, primera vez que estamos en México La gente nos ha atendido súper lindo La verdad que estamos encantadas con todo La comida Nos hemos comido de tacos así Enchiladas Agua de Jamaica Nos encanta Hermoso, hermoso, hermoso Muchas gracias por la invitación Es un honor para nosotros tenerles en Perú ¡Uuuuh! 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 ¡Uuuuh!